Bienvenidos a la segunda parte de esta serie donde veremos a más idols con más talentos acumulados de los que tendremos nosotros en nuestra miserable vida puede que algunos no sean talentos tan extraños pero de todos modos son entretenidos de ver pero antes de empezar quiero recordarles que si no han visto la primera parte vayan a verla para que no se pierdan de ningún puesto y si ya la vieron entonces quédense pónganse cómodos y comencemos Rosé de Blackpink Vimos en el video pasado la habilidad de Rosé por si llegara a ser secuestrada pero además de eso sabías que también puede girar su brazo en 360 grados como lo hace Simbi? Esta habilidad la enseñó cuando apareció en el programa Now in Brothers dejando a todos con la boca abierta Jin de BTS Jin puede ser una persona muy flexible como también vimos en el video anterior pero ¿sabías que también puede abrir una bolsa de dulces utilizando solo sus pies? ¿Quién dijo que tener las manos ocupadas era un impedimento? Aien de Stray Kids Ahora veamos al menor de los chicos de Stray Kids que si en algún momento llega a quedarse sin trabajo puede dedicarse a grabar gritos de película de terror Notas más altas de las que lloré en mi promedio de la universidad Bastante triste Dion de Twice Este puesto de seguro todos lo conocen pero la verdad no sé cómo se me pasó ponerlo en el video anterior y es que desde su debut Dion ha mostrado una habilidad casi aterrorizante de encontrar con mucha facilidad las cámaras que están grabándola por muy escondidas que estén Lo que sí es que su radar para detectar gente cerca a la que podría hacerle daño no funciona muy bien If you know what I mean Félix de Stray Kids Volvamos a Stray Kids ¿Alguien me quiere explicar la dualidad de este hombre? ¿Cómo es posible que el dueño de esta voz Pueda hacer esta voz también O sea, ya, me morí Les juro que perdí una buena cantidad de mi tiempo viendo videos de sus dos personalidades Pero si no les basta con eso, el chico también puede imitar el ruido de los mosquitos Jonhan de Seventeen Podrá ser la víbora chismosa que es y todo lo que ustedes quieran Pero estoy muy segura que más de ustedes quedaron con la boca abierta cuando vieron la forma en la que Jonhan dobla sus dedos Por fin, no soy la única rara en este mundo Pero imagina esas posibilidades Bueno, ya Soyeon de G-Idol Y hablando de habilidades raras con las manos Aquí tenemos a la multitalentosa Soyeon Que además de ser excelente rapera, bailarina y compositora También tiene la habilidad de meterse el puño completo en la boca Dejando a todos muy sorprendidos Shin Dong de Super Junior Shin Dong No solo es un idol talentoso que además nos entretiene demasiado cada vez que aparece en cámara Sino que también tiene el talento de levantar cualquier cosa con un solo dedo Sin importar lo pesado que sea Aunque a veces requiera más de un intento, no deja de ser algo impresionante Ido de One Us Sí amigos, aprendí a pronunciar el nombre de One Us Pero hablemos de Ido Que además de ser súper talentoso También tiene la suficiente fuerza como para partir una sandía de un solo golpe Y aunque a nosotros nos sorprende Parece que E.T. se preocuparon más por comerse la sandía Prioridades amigos Soyeon de Wikimiki Esta chica además de cantar espectacular Tiene la habilidad que todos quisiéramos haber tenido cuando íbamos al colegio Poder resolver cálculos matemáticos en muy poco tiempo Pero no son cualquier bobada Y si alguno de ustedes también tiene esa habilidad Déjenme decirles que los odio con toda mi alma Decibí meter a estos dos en un mismo puesto porque ambos poseen el mismo talento Y es que en Weekly Idol ambos mostraron una forma muy particular para romper una manzana Usando sus propias manos para partirlas por la mitad con demasiada facilidad Lucas de NCT Por lo poco que he visto porque ustedes saben que yo no sigo NCT Lucas es un joven muy talentoso pero también muy particular Y que no tiene ningún obstáculo para hacer reír a quien lo esté viendo Y así fue cuando realizó su imitación de esta tortuga en un programa de televisión Alguien debería hacer una canción con los gemidos de Lucas por favor Cheyon de Twice Remontémonos a las primeras eras de Twice, Cheer Up Donde Cheyon en Weekly Idol demostró tener dos talentos graciosos El primero, el poder hacer el sonido de un pato Y el segundo, el poder imitar el sonido de un vidrio cuando es limpiado J-Hope de BTS J-Hope es bastante admirado por sus habilidades para el baile Pero también es muy conocido por ser lo extravagante que es Y no me sorprende el hecho de que uno de sus talentos ocultos sea el poder tocar la flauta con la nariz Dejando a sus compañeros de grupo así Aunque Kyla se haya retirado de la vida de Idol por así decirlo desde su hiatus en Pristine Ella se ha mantenido muy activa en redes sociales y quería incluirla para mostrarle un poco de amor Y es que a través de historias en su Instagram y un video en su canal de YouTube Kyla nos ha mostrado su talento para hacerse estilos de uñas muy lindos y de dibujar También tiene una cuenta en Instagram dedicada a la fotografía Que aunque no es profesional toma fotos muy chéveres Les recomiendo que la sigan y se suscriban a su canal para que le den mucho amor Y bien, hasta aquí el video de hoy Recuerden dejar más puestos para poder hacer una tercera parte, posiblemente Y si les gustó no olviden dejar su like a este video y suscribirse si aún no lo han hecho Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son Instagram y Twitter para estar más en contacto Y sin más que decirles les mando un beso y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!